Bueno Ariel, muchísimo trabajo anoche, ¿cómo estás? Cristian, ¿cómo estás? Buen día, me agradezco todo el caminando en el centro. Sí, sí, anoche mucho trabajo, a partir de las 10 de la noche, con varias intervenciones, digamos que el incendio de pastizales en la localidad de Metileo y otro en la localidad de Trebolares, que fueron muy importantes. ¿Cuántas hectáreas se quemaron? Y lo que es el Metileo, en la ruta, fueron varios metros, varios metros de banquina y vías, realmente estaba el pasto muy alto, muy tupido, muy seco, y bueno, generaba, digamos, muy lejos para trabajarlo, así que bueno, se trabajó, y el viento reinante, que era muy fuerte, y bueno, corría el fuego que era. Se recibió colaboración de la municipalidad de Metileo, con un camión de enregador, en la primera instancia, después la segunda vez que tuvimos que ir, trabajamos, digamos, con cortafuegos y elementos a mano, digamos, hasta las cinco y media de la mañana, en que ya se quedó por finalizado. ¿Cuántas dotaciones? Dos dotaciones. Lo mismo que en Trebolares, bueno, un incendio en un terreno, en un lote, realmente por el mismo viento que se desató, que peligraba también una estructura que había cerca, había animales, y bueno, ahí, gracias por la acción de los vecinos, y hasta que llegó la unidad de bomberos, se pudo controlar bien. Bueno, y plantas caídas en la ciudad. Y después aviso por plantas caídas, al cual fueron derivadas al área correspondiente, hubo tres plantas realmente importantes, que el aviso se recepcionó en bomberos, y ahí se derivó a Defensa Civil de la municipalidad, y ya con el conjunto con el área de servicios públicos, se encargaron, y cortico, se encargaron, digamos, de retirar, digamos, donde habían quedado, que eran bastante comprometidas. ¿Qué tipo de plantas eran? Plantas grandes. ¿Estaban secas o...? No, no, plantas verdes, verdes, bien grandes. Uno en la 24 y la 29, que realmente estuvo apoyada sobre los cables, y después cayó sobre la calle. Otro en 33 y 20, que también fue retirada también por personal policial, agradezco también la colaboración de ellos. Y el uno en la calle 5, entre 6 y 8, que también fue una rama bastante importante, y cayó sobre algunos vehículos que estaban estacionados, pero sin consecuencia, no hubo lastimados ni tampoco roturas graves, digamos así. Así que mucho trabajo. Mucho trabajo, sí, sí, probablemente. Chicos estuvieron trabajando en el metileo hasta hoy a las 5 de la mañana, 6 de media. Realmente, hoy pasaron de noche, y estos tenían que unos cruzar, otros de ir a trabajar, y realmente el sacrificio y la vocación que tenemos, ¿no es cierto? Muchas gracias, David, como siempre.